Qué? Comentaba la entrevista Pinche entrevista Si 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 Pinche entrevista Quena tarda No, 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 no. A huevo, ya no voy a tener que hacer nada aquí, no voy putines, si no, ya no tengo que hacer nada, nada más una misión y pa casita, ¿esa la mano y dónde es eso? Chancho.